Esto es el punto de las ocho, el primer informativo de la radio en Chiapas, el punto de las ocho, en la voz de José Luis Roque. Comenzamos. Un día como hoy. Diez de octubre del año mil ochocientos veinticuatro, toma posesión Guadalupe Victoria, primer presidente de los Estados Unidos mexicanos. Esto es el punto de las ocho. ¿Cómo está? Buenos días, les saluda José Luis Roque en esta mañana, durante un encuentro con la comisión de selección que nombrará el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, el gobernador Rutiles Candón Cadenas pidió a sus integrantes desempeñar el encargo que se les ha sido conferido de manera honorable y comprometida a favor de las familias chiapanecas. En esta reunión, reconoció el proceso limpio mediante el cual la comisión de vigilancia de la sesenta y siete legislatura del Congreso del Estado, presidida por la diputada Ana Laura Romero Basurto, eligió a las personas que integran este órgano en el que no me dio ningún otro interés que el de conformarlo con chiapanecos y chiapanecas, respetables, honestos, y con gran amor a su estado. Integran la comisión de selección Jorge Alberto Pascasio Bringas, Mitchell Champo Sánchez, Maite Palacios Morales, Jorge Antonio Orozco Suárez, Néstor Gabriel López López, y María de Lourdes Pérez Enríquez, así como el fiscal general del Estado, Jorge Luis Benavarca, el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, Jiménez, el auditor superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Oscar Trinidad Palacios, y el diputado presidente de la coordinación política del Congreso del Estado, Marcelo Toledo Cruz. Por cierto, él durante la entrega de estímulos y medallas agalardonados con el reconocimiento al mérito estatal de investigación dos mil diecinueve, el gobernador Rutiles Candón Cadena reconoció a académicos e investigadores chiapanecos por sus aportaciones al desarrollo de Chiapas en beneficio de la población. Acompañado del director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, Elmer Ferres Cautiño, el mandatario resaltó la importancia que la ciencia y la tecnología se sume al trabajo coordinado que se impulsa en la entidad para auxiliar y prevenir a la sociedad como es en materia de riesgos y contra el fenómeno de cambio climático. Al resaltar el trabajo de una de las galardonadas de la academia, Silvia Ramos Hernández, respecto a su labor en el monitoreo de actividad sísmica y vulcanológica, Scandón Cadena destacó la urgencia de seguir innovando en proyectos que redunden en beneficio de la sociedad. Al tomar la palabra el titular del Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, Elmer Ferres Cautiño, resaltó la importancia de forjar un vínculo con los investigadores en la búsqueda de desarrollo y progreso de la entidad chiapaneca y que su trabajo sirva de estímulo ejemplo para las nuevas generaciones de jóvenes que encaminan sus pasos hacia estas tareas. En este evento estuvieron presentes el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, Fidel Álvarez Toledo, rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Rodolfo Calvo Fonseca, así como la directora general del colegio de bachilleros de Chiapas, Nancy Leticia Hernández Reyes, el coordinador unidad, San Cristóbal de las Casas del Colegio de Frontera Sur, Benigno Gómez Gómez, y Usley López Martínez, en representación del director general del CECID Chiapas. En el marco del Día Nacional del Educador Físico dos mil diecinueve, la Secretaría de Educación celebró a docentes de esta disciplina en todo el estado en un motivo evento donde también se recordó el inicio de esta noble labor, la cual cumple ochenta y un años de haberse instituido en Chiapas. En representación de la Secretaría General de Educación Rosaide Domínguez Ochoa, el subsecretario de Educación Estatal, Marco Antonio Morales Vázquez, encabezó el homenaje a quienes cumplen diez, quince, veinte, y treinta años de servicio, con la entrega de reconocimientos a los docentes de educación física destacados por su trayectoria. El Colegio de Bachilleres de Chiapas implementó el seminario metodológico a sentido y proyecto de la práctica educativa dirigido al personal académico y administrativo de esta institución. En este marco, un grupo de expertos del Instituto Nacional para la Transformación Social Sustentable realizó el conversatorio Donaciones con sentido de formación crítica impartido por Juan Carlos Ramos Treviño, Daniel Hernández Cruz, Romer, Javier García Antonio, y Juan José Domínguez Gordillo. El desarrollo de este seminario cobra mucha importancia, pues deriva del sentido formativo donde se trabajó en círculos de reflexión narrativa a fin de crear propuestas para las prácticas educativas de la comunidad escolar de los distintos planteles del colegio de bachilleres de Chiapas. En Villa Blanca, la delegación de uno tres sesenta y cinco de educación especial, en coordinación con la estructura regional de la frailesca y otros niveles de organización, resolvieron desconocer a María Reina Moreno Ruiz, a Freddy Eloy Abencruz, y Obed Méndez Hernández, por ineptitud, prepotencia e intransigencia y el nepotismo de la jefa del departamento de educación especial, al imponer de manera unilateral a la encargada de la supervisión de educación especial, zona número diez, con un historial de abuso de autoridad, ejercer presión para no hacer valer los derechos como permisos, asistencias médicas, del ISTE, desacreditaciones de la capacidad laboral. En ese sentido, con el objeto de contribuir a las medidas tendientes a mejorar la calidad de los servicios educativos, así como la armonía de las relaciones laborales entre esta base trabajadora y las autoridades educativas de la zona, acordaron que Rosario Pinto Herrera será la supervisora e encargada de la supervisión de la educación especial de la zona número diez. El día de ayer, estudiantes de la carrera de ingeniería mecatrónica, conocieron la importancia del panorama nacional de ingenieros mecatrónicos, con expertos ponentes como Francisco Leo Orantes, Nora Garbielo Rico Vargas, Arafat Molina Ballinas, José Aníbal Peña Hernández, Francisco Javier Ruiz Cruz, celebrado en el auditorio UD de la Universidad Politécnica de Chiapas, el día de ayer a las doce horas. La docente investigadora de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Chiapas, Ana María de la Rosa, indicó que de acuerdo al reporte estadístico de indicadores del sector turístico del estado de Chiapas, durante el mes de agosto, la entidad presentó una afluencia turística que generó un incremento del ocho por ciento respecto al año anterior. La investigadora estipuló que el periodo que comprende los meses de enero a agosto de este dos mil diecinueve la tendencia también es positiva, ya que se reportó cinco millones tres cientos sesenta y un mil sesenta y un visitantes, lo que representa el dieciocho por ciento más respecto al año anterior. El incremento de turistas en estos meses representó una derrama económica de diecisiete mil seiscientos sesenta y tres setecientos sesenta y tres millones de pesos en comparación con el mismo periodo dos mil dieciocho, lo que significa un incremento del siete por ciento. Ana María de la Rosa expuso que el ochenta y ocho por ciento de los turistas que vienen a Chiapas proceden del territorio nacional, destacando la ciudad de México con noventa mil quinientos sesenta y siete visitantes, diecisiete por ciento. El estado de México con cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y seis visitantes, que representa el diez por ciento, y aguas calientes con vinte y cuatro mil trescientos cincuenta y nueve mil visitantes, que representan el siete por ciento. En lo que respecta a los turistas extranjeros, detalló que se encuentra España con once mil cuatrocientos noventa y seis visitantes, y Francia con siete mil seiscientos sesenta y seis visitantes. En el centro de investigación, Comisión para Mesoamérica de la Universidad Autónoma de Chiapas, José de Pérez Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, participó en el noveno congreso general de inmigración organizado por la UNACH, allá en Tapachula de Córdoba y Ordóñez. Durante su intervención, el ombudsman destacó que la migración por sí sola en materia suficiente de estudios, sin embargo, agrega a la perspectiva de género, hace doblemente valioso el encuentro, señalando como referencia, que el cuarenta y ocho por ciento de las personas en situación de inmigración son mujeres. Se pede a Bermúdez o rayó que es preciso reconocer que nos ha faltado preparación para comprender las causas de la migración internacional, fundamentalmente asociada a la necesidad de movilidad por causa de desastre, inseguridad y pobreza. En este evento estuvieron presentes el rector de la UNACH, Carlos Faustino Natalena Andayapa, Alejandro Solalín de Guerra, defensor de los derechos humanos en México, Matilde Ramos, Solín, directora de estación migratoria del siglo veintiuno, Pedro René Bodegas Valera, director del centro de investigación, comisión para Mesoamérica, Flor de María Culebro Álvarez, integrante de la honorable junta del gobierno de la UNACH, Igualda Barrios Cli, investigadora de Flaxo, Guatemala, entre otras personalidades. Maestros de los CENIS, acompañados de padres de familia, se manifestaron exigiendo a la Secretaría de Educación el pago de doce meses de salario que les adeudan toda vez que el gobierno federal ya les envió más de veintisiete millones de pesos para que se les pague. La información con Pedro Arriaga. Maestros de los CENIS demandan a la Secretaría de Educación el pago de doce meses de salarios. Ante Palacio de Gobierno Estatal, realizó un mitin maestro de los CENIS de Tuzla Gutiérrez solicitando la intervención del gobernador del estado para que les paguen los doce meses de salarios que les adeudan. Los mentores, acompañados de los padres de familia, realizaron una manifestación en esta capital que culminó con un mitin en la plaza cívica que se ubica frente a Palacio de Gobierno. Los docentes informaron que desde el mes de julio, el gobierno federal les envió los recursos, según tienen conocimiento, para cubrir los veintisiete millones de pesos de los salarios que corresponden a los maestros de los CENIS, José Martín, Paulo Freire y Quinta al Recreo. Pero hasta la fecha, una funcionaria de la Secretaría de Educación se ha negado a cubrir los salarios, además que les ha entorpecido el trámite, exigiéndoles una serie de requisitos para hacer el pago. El temor de los trabajadores se debe, porque en el supuesto que no se les pague y de inmediato se corre el riesgo de que ese recurso no se ejerza y sea devuelto a la federación, lo que lesionaría más a sus economías, toda vez que para cubrir estos meses tuvieron que contraer deudas. Reportó para En Punto Las Ocho, Pedro Arriaga. Una red de defensa de la ecología se constituyó en la Ciudad de México, donde participaron obispos, sacerdotes, laicos y religiosos de los países de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Todos trabajarán en defensa de la ecología, la madre tierra, casa común de los latinoamericanos. Pedro Arriaga tiene los datos. Constituyen una red para la defensa de la ecología en Mesoamérica. Un grupo de obispos, sacerdotes y laicos y más religiosos que fomentan la fe católica se reunieron en México para conformar la red mesoamericana en defensa de la ecología y la madre tierra de cada país. Durante este primer encuentro informaron que se está haciendo en las distintas zonas y regiones del continente para organizarse y responder a los distintos retos que se presentarán en los diversos contextos. Esta red buscará también el diálogo con otros actores, otras organizaciones, incluso que no sean católicas, pero que están trabajando en favor de la madre tierra y la ecología, con quienes estarán obligados a trabajar en una misma dirección. La primera jornada del encuentro sirvió para que los participantes de los siete países expusieran lo posible problemática que existen en cada región, entre los temas que abordaron fueron la resistencia de las minerías, los proyectos de agricultura sostenible que en algunas regiones se podrán echar a andar ante la devastación de las tierras por las industrias. Se habló también de los grandes reservas que están siendo afectadas por el cultivo de la palma africana, el crimen organizado como afecta a la ecología y a la madre tierra en los países. Lo constituye en la red Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Al término de cada reunión celebraron una misa en la Basílica de Guadalupe. Reportó para en punto de las ocho, Pedro Arriaga. Y el día de hoy, el presidente José Luis La Parra inaugurará las calles del Centro Histórico de Juizla, según la información de Guillermo Soto. Flash, Flash informativo, en segundos. De última hora, resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal de México, la magistrada Angélica Carina Ballinas Alfaro, sea presidente del Tribunal Electoral de Chiapas, con ello se convierte en la primera mujer en encabezar esta instancia desde su creación en mil novecientos noventa y cuatro. Y ya para concluir el día ocho de octubre, siendo las once con cincuenta horas, personas identificadas como representantes sindicales y personal de base adscritos a la subsecretaría de educación federalizada y a la coordinación de administración federalizada, desalojaron el edificio de la coordinación general de administración federalizada, cerrando todas las instalaciones con cadenas y candados, dejando sin acceso a alguno al inmueble oficial. Los representantes sindicales también ingresaron a las oficinas de la dirección de informática y cortaron el suministro eléctrico de los servidores del área de cómputo, por lo que es posible que este genere un atraso en la impresión de aproximadamente cuarenta y ocho mil cheques correspondientes al pago de la quincena número diecinueve correspondiente al quince de octubre de dos mil diecinueve y también afectará el término del proceso de cálculo de la quincena número veinte que correspondería al treinta de octubre del año dos mil diecinueve. Cabe mencionar que el apagado de forma abrupta a los servidores informáticos podría vocacionar daños que repercutan en los procesos de cálculos de nóminas posteriores y de los programas utilizados por ese subsistema educativo. Una excelente muestra de oratoria en la escuela secundaria del estado número uno del turno matutino se llevó el día de ayer donde destacaron Yolotzin Juárez Morales de Chiapa de Corzo, Carolina Esquivar Suárez y Mariela Esquinca Gutiérrez de la capital chiapaneca quienes compartieron su talento con estudiantes de la citada secundaria. Felicidades a todas estas chicas que participaron en este evento de oratoria. Nos vamos, gracias por su amable atención en esta mañana, soy José Luis Roque, que tenga usted un día excelente, usted ha quedado completamente informado. Hasta la próxima, muy buenos días. Un día como hoy. Un día de octubre del año mil novecientos trece, el general Víctor Enoj Huerta disuelve la Cámara de Diputados y encarcela abadios de sus miembros. Esto es En Punto de las Ocho. Usted ha quedado informado por esta ocasión es todo. Le invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión. En Punto de las Ocho. En Punto de las Ocho. Gracias.